Claudio, cuéntame los previos, se ven buenísimos. No sé, te cuento, pero primero dame tu agua a Bonafon, porque el calor aquí está durísimo con nuestras luces. Híjole, sí. Oye, pero ¿sabías que con la promoción todos toman, todos ganan? Bonafon y Gamers te regalan un increíble beneficio de 100 pesos con la compra de un juego con valor de 199 pesos o más. Está buenísima esa promoción. Así es, toma agua, registra y gana. Y regresamos con muchísimas cosas más a Gamers TV.